¿Qué es lo que se dice? A mí no hay una verde que no se me dañe A mí no hay una verde que se me dañe No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Necesitamos ser Cuanto más, cuanto más, cuanto más, cuanto más Necesitamos ser día, aquí en Mesidera